Fue construido para normalizar el tráfico, pero en horas pico. Hay que armarse de paciencia. Se pone oscuro, aquí no... o sea, hacen falta focos, hacen falta lámparas. El túnel del Redondelma Ferrer es una obra valorada en 16.7 millones de dólares. Fue entregada en febrero de este año, pero cuando llega la noche, esta millonaria obra del gobierno se convierte en un peligro para conductores y motociclistas debido a que carece de lo esencial, iluminación. Es un poco peligroso porque, bueno, por lo menos se ha dado caso de que pasan motociclistas y ya te asaltan, ¿verdad? Así que es lo que puede suceder ahorita. Que puede causar que uno pueda pinchar su llanta o puede haber algún obstáculo tirado ahí y se puede caer. Estas personas temen ser blancos de asaltos ante la posibilidad de quedarse en medio del túnel por desperfectos mecánicos. La verdad yo me imaginaba que iba a ser algo más grande, algo así como, wow, para todos, porque realmente, o sea, solo fue nada más en diseño y todo, pero no hay iluminación. Pidieron a las autoridades respectivas solventar esta situación lo antes posible. Para El Noticiero, Silvia Hernández.